Este proyecto principalmente, como dice el título del proyecto, celebración responsable, lo que trata de buscar es justamente un espacio para la celebración del recibimiento de los chicos cuando termina la carrera y obviamente que es un momento de festejo realmente importante para cada uno de ellos, pero tratar de organizarlo en el sentido de que estemos en un lugar seguro, en un lugar que esté ubicado en donde no pueda entorpecer las actividades de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria y que sea obviamente realmente un lugar de festejo. ¿Ya tienen elegido este lugar que se designaría para estos festejos? Sí, ese lugar se eligió desde el área de proyectos de la Secretaría de Coordinación Técnica, obviamente poniendo en el marco todas estas premisas del hecho de poder organizar, centralizar en un sitio los festejos y bueno, una de las propuestas que gustó mucho en la Secretaría y que llevamos adelante es la utilización de una vieja cisterna que existe en el ala este del pabellón 4, al lado del anfiteatro 1 y 2 del pabellón 4. Lo que tiene de ventaja esto, primero es la reutilización de un viejo prácticamente monumento de la universidad que ya está en desuso, reutilizarlo, adecuarlo bien para este propósito y también tiene la ventaja de que está cercano a lo que sería la calle Chola aquí, al guardia principal para poder hacer las famosas caravanas que se hacen después del festejo de recibida de los chicos. Para los graduados es importante la estética, la foto final de este momento, desde la Secretaría de Coordinación Técnica se está trabajando en esto, en crear un espacio bonito, ¿no? Bueno, eso fue la premisa más fundamental que tuvimos a la hora de decidir de generar un único espacio para esto. Hoy en día se hacen en espacios de jardines abiertos donde se arruinaba básicamente el lugar y para los chicos no era un lugar donde podían sacarse una foto final para tener desrecuerdos. Entonces, en ese sentido, desde el departamento de proyectos, las chicas, las arquitectas de la Secretaría tuvieron una muy buena idea de usar en principio el lugar este que definimos como la cisterna y bueno, después hacer carteles corpóreos con letras de la universidad para poder armar un ambiente que sea justamente agradable para la foto, digamos. Gracias por ver el video.